Eléctrica es eléctrica. Comenzamos un nuevo quilombo transmitido desde la casona en la comuna socialista Piotamayo de la parroquia Unión. Justo en este momento se está juramentando el banco de la comuna. Estamos viviendo la fiesta, la explosión del poder popular en este espacio. Pero también hoy es un día para hacer recuento, para hacer memoria histórica sobre los sucesos del 27 de febrero. Conmigo se encuentra Jonny y está también Egar, quienes pueden compartir un poco de las experiencias de ese día. Queremos que la población joven que nos esté viendo, que nos esté escuchando y que no lo recuerde o que no lo pudo vivir. Así que bueno, ¿en qué consistió? Para aquellos que no lo vivieron, para aquellos que no lo recuerdan. ¿En qué consistió ese 27 de febrero? Cualquiera de los dos puede comenzar. Bueno, hay que recordar que según la historia, fue más de 500 años que el pueblo fue soportando, soportando. Hasta que llegó ese momento que Carlos Andrés firma esa carta de intervención y el pueblo se subleva. ¿Se subleva por qué? Porque había hambre. En esa época ya la gente estaba llegando al extremo de comer pura y no aguantó y se lanzó a la calle. Fue el pueblo que se lanzó a la calle. Se hizo a buscar eso, a recuperar sus espacios, a recuperar su participación. Pasó por encima de mucha gente de partidos políticos, por encima de muchas organizaciones. Porque ya no aguantaba la situación en la que había en ese momento, esa carta de intención que el presidente en ese momento, Carlos Andrés Pérez, había firmado con el Fondo Monetario Internacional y también con el Banco Mundial. Johnny, la gente cree que eso de comer perrarina es una exageración. ¿Qué medidas económicas se tomaron en ese momento como para que el pueblo realmente tuviera que recurrir a ese alimento que es para perros para poder consumirlo? ¿Qué condiciones habían en ese momento para que la gente estuviera viviendo de esa manera? Sí, como bien lo decía el compañero Eka, el pueblo ya venía sufriendo de la década de los 60, 70, 80, una disminución terrible de su calidad de vida. Y se encuentra a finales de la década de los 80 con la aplicación del paquete neoliberal, que fue una imposición de Washington, a los gobiernos latinoamericanos. Por supuesto, los gobiernos de Venezuela aceptando ese paquete, entre otras cosas, por ejemplo, estaba el aumento del combustible y la disminución del subsidio de los programas sociales. Eso, por supuesto, aunaba al desempleo y a la pérdida adquisitiva del salario que tenía el trabajador venezolano, así entonces que lo poco que ganaba quienes trabajaban, muy poco invertían para la alimentación. Nosotros tuvimos la oportunidad, yo en ese entonces era estudiante de medicina y tuve la oportunidad, en ese entonces me encontraba haciendo pasatías en uno de los barrios del norte, específicamente en las clavellinas. Estaba comenzando ese sector y vimos, vimos a las madres de esos ranchos, no solamente la perrarina, sino que además la pasta la colaban y con esa agua blanca le hacían el tetero a los niños. Por supuesto, sometiéndolos a terribles niveles de desnutrición, que tenían un efecto terrible en el desarrollo y en el crecimiento de los muchachos. Evidentemente que todo esto, como decía el compañero, tiene que ver con una política que respondía a los intereses norteamericanos, específicamente del Fondo Monetario Internacional, quien era el que colocaba en la mesa las reglas de juego, políticas, económicas y sociales. Y por supuesto, amarraba una gran deuda externa, eterna, como diría Fidel Castro, que hacía impagable y que cada vez amarraba más a los pueblos, a los designios del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué fue de ese día específico lo que más, o el de los días, un poco los días antes del suceso del 27, qué fue lo que más te impactó, qué fue lo que más, crees tú, qué hizo que la gente ya, bueno, venía a una medida económica acomodándonos duro, pero ese momento, ese 27 hubo un estallido, qué fue lo que terminó por crear esa reacción en la gente. Bueno, mira, la primera impresión fue que comenzó un saqueo, me acuerdo ya estábamos en el obelisco con los compañeros de Movimiento César Zamora, donde no le pertenecía, y veíamos eso, pues, como la misma gente saqueando unos compañeros que igualmente son igual a uno, pues, porque había un descontento y tal, y eso por lo menos logramos, o sea, pero lo más importante sí que fue, fue en la madrugada del 28, cuando nos dicen que mataron a un compañero que era de la Escuela Técnica de la Carusilla, que además Raúl, que trabajaba de calentero, de mercabal, a lo mejor por ingenuidad, creyendo que la cosa era mentira, sale a trabajar y una bala lo mataron, entonces, a lo mejor fue también un soldado también de clase humilde que lo mató, fue hacer otra cosa, fue el pueblo que se subió contra la clase de Arta, porque todavía vivimos eso, con la lucha de clase, y en ese momento muere un chamo de clase, nosotros pobres, y lo mata un soldado de clase. Yo sé, eso fue una de las cosas que nos malo impactó, por cierto, el año pasado le hicimos un homenaje a Raúl, bueno, tratando de no recordarlo ni celebrar, sino conmemorar la vida como se perdió de un joven. Sabemos que en la actualidad estamos viviendo unos momentos bien difíciles, pero que no, ni siquiera en lo más mínimo se comparan a los sucesos del 89. Sabemos que es una desestabilización que viene desde afuera, tratando de romper con el lío constitucional y con la estabilidad que tenemos en la actualidad. Pero, ¿qué mensaje le dan ustedes de los que vivieron en ese momento, en el 89, para los que estamos viviendo en este momento? Sí, efectivamente, yo creo que la gran lección que nos dio el pueblo en ese momento, a pesar de que fue una manifestación que no obedeció a niveles de coordinación, como decimos queridos en ese momento, el pueblo en su descontento y en su odio histórico de clase, salió a perder lo único que le quedaba, que era la vida. Ya no le quedaba más nada, perder su vida, pero legitimarse en un derecho, que era el derecho a la alimentación y a obtener los productos básicos que necesita una familia promedio venezolana, la organización. La organización es fundamental en la comunidad, en los espacios de las empresas, de los estudiantes, de los campesinos, para poder avanzar hacia la conquista de nuevos espacios, donde la reivindicación de la dignidad del pueblo y de sus derechos sea fundamental. Nosotros aprendimos que un pueblo organizado, que un pueblo con niveles de articulación, que un pueblo con niveles de conciencia, de formación política y ideológica, puede avanzar hacia la construcción de una nueva sociedad. ¿Qué nos queda a nosotros? Entender que en una lucha de clases siempre va a existir represión por parte de las clases dominantes. Hay momentos de relativa paz, pero hay momentos donde se agudizan las contradicciones y el pueblo debe estar preparado para eso con niveles de organización. El pueblo del 27 de febrero de 1900 salió a la calle, no ha dejado la calle, y aquí estamos tomando la calle. No hay que dejar abandonar la calle. Las calles son del pueblo, y el pueblo tiene que estar en la calle siempre en la lucha. Yo diría algo, una consigna de nuestros hermanos colombianos, que dice, por nuestros muertos ni un minuto de silencio. Por nuestros muertos toda una vida de combate y lucha. Por eso seguimos en la lucha y en el combate. Y la idea es eso, no desmayar, para allá es para allá. Y bueno, así vamos a terminar este primer segmento. Es un programa que queremos dedicar a recoger de nuestra memoria esos sucesos tan importantes del 27 de febrero. Bien lo dijo Egar, el pueblo de ese día salió a la calle y no hemos regresado a nuestras casas para descansar. Estamos todavía en pie de lucha, estamos todavía reivindicando parte de nuestros derechos, pero estamos construyendo un socialismo, estamos construyendo un lugar más digno para nuestros hijos e hijas, así que vamos a identificar el canal, alumnas promos, y ya regresamos con más de El Quilombo, un espacio de libertad de los movimientos sociales. Así que bueno, transmitiendo desde la casona, en la comuna Biotamaño. El pueblo aguanta callao, pero al final se revela.